¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si os habéis metido al juego de Squad Busters, pero... hay un regalito. Vale, peceros, mirad el regalo que nos han ofrecido Squad Busters, ya que faltan solamente 3 días para que termine la beta, y me parece alucinante, pero yo te digo una cosita, y quizás no me creas, pero yo esto lo propuse en el Discord oficial de creadores de contenido de Squad Busters. No me estoy dando los méritos, pero sí que es verdad que yo lo dije, a ver si podían dar o gemas, o regalar el pase, alguna cosita así, pues toma. Gracias, pecero, te dejo un like, te quiero. Tenemos un pack de regalo que es Gracias por jugar la beta, 2000 gemas y 2000 de oro. Y me parece alucinante porque, claro, te dan el pack de regalo y justamente el pack acelerador, que es básicamente 100 orbes. Con eso nos vamos a comprar un personaje que llevo un tiempo queriendo pillar. Así que vamos a pillar el pack de regalo. ¡Wow! Pedazo pack de regalo, ¿eh? Y vamos a ello. ¡Pum! Hacemos esto, 2000 diamantes... ¡Qué bonito que queda, eh! 2000 de oro, perfecto. Pero es que, claro, después también tenemos el pack de postureo o el pack ninja. Claro, es que el pack ninja sería una skin, 4000 tickets y 50 orbes. Yo prefiero, sinceramente, prefiero este pack. Y me lo voy a pillar. Me lo voy a pillar básicamente únicamente porque... 100.000 de oro, chaval. Quien pudiera pillar esos 100.000 de oro en Brawl Stars. Por cierto, porque solamente tengo 3 personajes, ¿dónde están los demás? Pregunta... ¿Hola? Sí, yo los tengo casi todos. ¿Qué ha pasado? Bueno, Pedritos, vamos a pillar el personaje que yo quería, que es Mortis. Vamos a pillarlo directamente. Vamos a hacer un pum. ¡Pum! Tenemos a Mortis. ¡Perfecto! ¡Dios! Pero es que no solamente vamos a pillar a Mortis, sino que también vamos a pillar a Pam. Y vamos a pillar al mago, ¿vale? Así que, ojo, ojo, ojo. Vale, hacemos esto, hacemos esto. Ya la no sé, claro, ahora no los voy a poder subir de nivel, pero bueno, me da igual. Y vamos a poder ver las skins. ¡Qué pedazo! ¡Ostras! Esta está muy guapa. Esta es el fantasma de la ópera. La de Pam. Esta no está nada mal. Esta está bastante chula. Pero la de Mortis, esta última en blanco y negro mula que te cagas. Las cosas como son. Vale. Oficialmente... ¡Hostia! Vale. Vale, 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 vale. Vamos a hacer esto. Vamos a ponérselo esto a Mortis. Lo subimos al nivel 4, creo. Tendremos esto. Más diamantes por aquí. Tenemos otro nuevo personaje. Madre de Dios. Madre de Dios. Ojalá el juego normal sea así, ¿sabes? Vale. Y ahora, vamos a subir a Mortis. De nivel. Perfecto. Me encanta. Lo siento, pero me ha encantado. Pillamos oro gratuito. Vale. Tenemos aquí más oro. Perfecto. Y me habíais dicho, peceritos, que me pillara a la gallina. Así que yo os voy a hacer caso y me pongo la gallina por aquí. Pues venga. ¿Puedo subir alguna cosita más? Claro, si subo... Voy a subirla full. Voy a subirla. Me acabo de flipar. Pero no pasa nada porque estamos mega mamadísimos. Lo subimos todo al máximo. Subimos también a esta señorita. Ojalá tener la skin, ¿eh? Ostras. A ver si la podemos subir. Sería espectacular. Sería muy, muy, muy espectacular conseguir esa skin completamente gratuita, peceritos. Pues venga. Vamos a jugar y vamos a ver si encontramos... ¿Eh? Vale. Reducción. Perfecto. Los nuevos personajes. Vamos a ver si encontramos... O sea, si podemos pillar directamente los nuevos personajes. Voy a ir directamente a por ellos, ¿vale? Si encuentro al mago, a Pam o a Mortis, voy directamente a por ellos, ¿vale? Pues venga. Que sepáis que el juego en pocos días tiene más... Vale. Voy directamente con Pam. A ver. Claro, empezar con Pam quizás no es muy bueno, ¿eh? No sé. ¿Haces daño, Pam? Bueno, sí, sí. Hace daño. Bueno, al menos hace daño. ¿No mucho? Pero al menos hace daño, ¿sabes? Vale. Vamos con esto. Vamos con el mercader, ¿vale? El mercader lo que hacía... Ay, no me acuerdo qué es lo que hacía el mercader. El mercader era que robaba las gemas... Creo que robaba las gemas, ¿no? Algo así. Creo que robaba gemas. Vale, vamos a pillar el bow. Así ya podemos hacer un poquito más de daño a los personajes, a los bichos me refiero. Y sé que es verdad que me gustaría tener a... Ostras, este tío tiene a Mortis, tío. Este tío tiene a Mortis. Tengo miedo, la verdad. Tengo bastante miedo. Básicamente porque Mortis sé más o menos lo que hace y lo veo bastante fuerte a Mortis. Por eso lo quiero. Por eso lo quiero. Y... Dime que te puedo matar. Vale, no lo puedo matar, ¿no? No lo puedo matar. Sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Sí que puedo. Quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto. ¿Vale? ¡Ojo! ¡No! No me hagas la truca. No me la hagas, no me la hagas. Quieto, quieto, quieto. Ostras, no me lo creo en serio. ¡Quédate quieto, chico! Me está vacilando el duende este, ¿eh? Me está vacilando el goblin. Me está vacilando el goblin. O sea, lo que me acaba de hacer este goblin ha sido horrible. Me ha matado a Pam. Me acaba de matar a Pam. No pasa nada porque tenemos muchísimo oro. Vamos a pillar el mago. ¡Ojo! Vale, ahora me faltaría Mortis. Por favor, necesito un Mortis. ¡Tengo a Mortis! Estoy contento. No me preguntéis por qué. Voy a pillar otro mago. ¿Vale? Estoy contento, peceritos. Tengo a Mortis. Vale, vale, vale. Ya he visto lo que hace Mavis. Y Mavis lo que hace es pillar las zanahorias. Y ataca con las zanahorias. Eso es bastante... ¡Uf! Vale, ha gastado su ataque, esos buenos. Yo voy con el mago. A ver, ¿el mago qué hace? Vale, el mago pues tira la bola de fuego de toda la vida. Perfecto. Vale, hacemos esto. Hacemos esto. Perfecto. De momento no voy a hacer mucho más, ¿eh? Voy a pillar una Pam. Vale. Pam. Pam exactamente no sé cuándo lanza la torreta. Ha lanzado la torreta ahora cuando he abierto una caja. ¿Eso significa que siempre que yo abro una caja aparece una torreta? No está mal. A ver, no está nada mal, ¿no? Está bastante bien. Está bastante good, ¿no? Digo yo. Pero cura o no cura. Claro, debe curar solamente la torreta, ¿no? Está bien. Está bastante bien. Yo creo que Pam puede estar bastante good. Sinceramente, ¿eh? Voy con un mago fusionado. Vamos a pillar un poquito más de damage. Cuidado con el megatopo. El megatopo está muy loco, ¿eh? El megatopo está muy, muy loco. No sé si incluso lo podría reventar yo ahora mismo, ¿eh? ¿Lo podría reventar? No lo sé. No creo. ¿Cómo que no? A por él. No, no, no. Loco, loco, loco. Vale, hacemos esto. Más o menos me sé la mecánica, ¿eh? Más o menos me sé la mecánica. Más o menos me la sé. Más o menos sí que me la sé. Es difícil, ¿eh? Es bastante difícil. Eh, vale. Lo tenemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vale, estoy muertísimo, peceritos. Estoy muertísimo. No tengo vida. He encontrado los esqueletos. Ostras, me destrozan un montón los esqueletos gigantes. Es que destrozan muchísimo estos esqueletos. El megatopo me destroza también la vida. Wow. Vale, estoy muerto, ¿eh? Estoy muertito. Estoy muertito, gente. No pasa nada. No pasa nada. Hemos podido pillar... A ver. Llevamos a Max. Que Max la tengo casi, casi mega maxeadísima. Max está muy fuerte, ¿eh? Max la tengo súper fuerte. Es decir que esta partida es posiblemente de las peores partidas que he hecho en mi vida, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. No puedo ganarlo todo. A ver, hacemos esto. Volvemos con otra Max. Vale, hacemos esto. Pillamos un poquito de esto por aquí. Esto por aquí. Pues muy bien. No he pillado unas cuantas quemas. Me sirve, ¿no? Ojo, que pillo unas cuantas más. Uy. Bueno, está bien, tío. Está bien. Yo creo que Mortis puede ir súper bien, ¿eh? Yo creo que Mortis puede ir muy, muy bien. Lo bueno es que he podido pillar todos los personajes. Cosa que me gusta. Los he podido probar. Más o menos ya sé cómo funcionan. Pero, ostras, qué guay. Peceritos, qué guay que hayan dado este regalito, ¿eh? Me parece genial y espero que todo el mundo lo mire, lo haga. Y me gustaría pillarme esta skin del médico. Porque sí. Y esta denita no. Esta denita no me acaba de gustar mucho, ¿no? O sí, a mí no. A mí la verdad es que no. Y una cosa que me gusta muchísimo es lo siguiente. ¿Veis que el médico ha cambiado? ¿Por qué? Porque se ha puesto la skin. Esto me parece alucinante porque, claro, si tú vas con esto, el perfil es el normal. Pero si tú le pones una skin, cambia completamente el perfil. Eso me parece algo súper guapo que creo que, ostras, los demás juegos de Supercell deberían de hacerlo. Pues, peceritos, a ver, básicamente me faltarían estos dos personajes que no los voy a pillar porque ya los pillé en la beta anterior y sé cómo funcionan. Me faltaría Mavis al nivel 39, intentaré llegar este fin de semana y desbloquear al Rey Royal, que este lo vamos a conseguir, pues, en el último día. Esto va a ser, pues, mañana, sábado, el domingo, el día de mi cumple. Así que nada, peceritos, yo dejo el vídeo por aquí. Sobre todo, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita. Y nos vemos de nuevo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao.